Se componen básicamente de dos partes, 25 euros del coste variable marginal del gas y la diferencia 5 a 10, 5, 2 y 1 a 3 y 55 euros el CO2. ¿Por qué nosotros España paga ahora mismo 55 euros? Bueno, la cifra, digamos, hay un mercado europeo y es esta cifra de CO2 es lo que se paga en ese mercado. Bien, ¿por qué narices España, que es el país que menos contamina en términos per cápita y en términos de superficie, contamina algo así como un 30 o un 40% menos que Alemania y tiene que pagar, es el país que más paga por CO2? Pues miren ustedes, porque en un momento determinado, no voy a entrar ahora cuál es, pero fue al final de la era Aznar, esto viene desde antes, viene cuando el Partido Socialista cerró cuatro centrales nucleares que estaban terminadas, que estarían produciendo hoy energía eléctrica a 15 euros megavatio hora, tanto como 320.000, bueno, cada uno de ellos tiene 8.000 megavatios, perdón, 1.000 megavatios y funcionan 8.000 horas, pero no voy a entrar en eso. Pero fíjense ustedes lo que hace el gobierno de España, acepta esta disparate, esta barbaridad de donde viene todo este tema, que como esta Teresa Rivera, pues como digo, es una analfabeta, pues que ni siquiera lo sabe, porque si lo supiera se había lanzado en tromba contra el señor Aznar. Bien, ¿qué es lo que hace? Se discute en Bruselas el tema de cómo se van a pagar los emisiones de CO2, es decir, cómo se va a pagar la contaminación. Y lo lógico, lo que se le ocurre al que asó la manteca, pero la persona que era una mujer que negoció no sabía, vamos, no sabía hacer una con un canuto, más o menos como Teresa Rivera, pero bueno, un poco más aseada. Bien, resulta que lo lógico, señoras y señores, es que se dijera, bueno, los países que más contaminan pagan más y se considere la contaminación absoluta. Sería lo lógico, sí. Si Alemania contamina como 10 y España contamina como 7, pues Alemania paga como 10 y paga como 7. No, señor. ¿Qué fue lo que hizo Alemania impuso y aquí se lo tragaron? Pues muy sencillo decir, no, 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 mire usted, nosotros cogemos y ponemos esta fecha, que fue dos años después del momento de firmarlo, y lo que contamina en ese momento cuenta como 100. Y a partir de ahí es el incremento el que paga. España, que era un país menos industrializado lo que Alemania, lógicamente, necesitaba para industrializarse, contaminar más. Alemania, que ya era un país muy industrializado, podría perfectamente contaminar menos. ¿Qué pasó? Que Alemania, a partir de ese momento, empezó a bajar sus emisiones de CO2 y por lo tanto cobra esas emisiones de CO2 y nosotros pagamos que contaminamos menos. Es decir, España, con una contaminación que es la menor de Europa, bueno, probablemente en Luxemburgo contamone menos, pero que es la menor o de las menores de Europa per cápita y por su...